este sí lo decirte para el mundo entero este octubre viernes 5 de 2018 y estamos otra vez eternamente volveremos otra vez a mirar qué está pasando aquí en este gallinazo ahí tirado y qué pasa con este recolector este tanque filtro para todos estos productos en la quebrada como no ha empezado la lluvia realmente en todo lo que cayó en la última lluvia quedó aquí ya lleva más de 20 días con todos estos residuos que ustedes pueden observar aquí y apenas llega una lluvia muy fuerte estos residuos van a caer a el río caña veraleo pues carreta es una cosa real estamos hablando de hoy viernes 5 de octubre 2018 e inclusive aquí nos encontramos con una cosa extraordinaria y es un prácticamente un pato el que vemos allá en la ribera del río caña veraleo con la guarrus y aquí un gallinazo muerto esto es lo que está pasando acá en la quebrada de guarrus hoy 5 de octubre 2018 día viernes